Esta ocupación sigue con el motivo de siempre de la gestión del gas natural por parte de Petrobras. El lunes pasado estuvimos ocupando acá, suspendimos la ocupación en aras de una negociación con el Ministerio de Trabajo, de Industria, el Parlamento, Petrobras y nosotros. Lamentablemente no hubo ningún avance allí, la empresa sigue negándose a cumplir con sus obligaciones contractuales y reglamentarias. No paga el canon al Estado, hay un canon anual que a esta altura lleva casi 6 millones de dólares acumulados de deuda. No se cumple con el reglamento de la URCEA que obliga a inspeccionar las cañerías internas de los usuarios. ¿Hay riesgo para los usuarios? ¿Así no entiende el sindicato? Para la URCEA hay riesgo, por eso se mandan a hacer las inspecciones, son inspecciones preventivas. El problema es que hace dos años que está vigente ese reglamento y la empresa no cumple y lo único que ha transmitido es que si aumentan las tarifas entonces sí, cumple. ¿Cuántos son los usuarios actualmente? En Montevideo 39.800, en el interior unos 5.000.